Pero claro, te encuentras con cosas ya, como que le pones el modo flauto y haces cosas como esta, pues claro, la cosa ya cambia. Muy buenas a todos, espero que estéis todos bien, al menos a salud. Hace un tiempo sacamos un vídeo en el canal secundario que se llamaba el de la pistola más fea y hablábamos sobre la pistola Assassin, sobre la pistola de Action Army. Me han dejado esta pistola, la Assassin, junto con este kit, que este kit en realidad es simplemente un poco de atrezo, es por darle una segunda vida a este producto. Recordaréis que en el vídeo de la pistola más fea en el secundario, recordad, en el canal secundario, teníamos esta pistola en la que hablábamos de un kit exterior, externo, que era el kit de Makita. El kit de Makita lo que te convirtió en la pistola era como una especie de pseudo-talaura, claro, no era nada funcional, simplemente era darle un lavado de cara. Pues con esto lo que hemos hecho ha sido darle una segunda vida a la pistola, porque esta pistola, sin tenerla, me podría aventurar a decir que es como el producto estrella del 2020. Estrella me refiero a lo que tú estás pagando por él, por el producto, y lo que te da. Y no es una precisión espectacular, ni una gestión del gas de las mejores, ni un tacto, ni una estética que digas es la pistola definitiva, ni muchísimo menos. Estamos hablando de una pistola que ronda los 90-100 euros y que te ofrece unos modos de tiro de semi y auto. Vale. Una configuración de lo que es la corredera con el resto del cuerpo, en la que no se mueve la corredera, sino que se mueve lo que es la parte interior del noble. Por lo tanto, evitas, en algunos casos, roces innecesarios, como pasaría con una Glock, como ahora os enseñaré, en un Roni. Y básicamente es una pistola que yo creo que es el capricho de todos aquellos que tienen una impresora 3D o pueden acceder a material de impresoras 3D para personalizarla. Aparte de que la marca Action Army o algunas que van en paralelo, que hacen los kits Makita, que simplemente es un trozo de plástico que le puedes poner una pegatina y te la conviertes en algo similar a un taladro. Pues esta pistola lo que está permitiendo es que la gente invierta tiempo y horas en hacer diseños para darle una segunda vida, personalizarla y hacer algo distinto a lo que tiene el resto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí exactamente? Pues es la parte del lower y el upper de lo que sería la empuñadora y la corredera de una pistola Assassin, pero la parte del cañón se ha quitado. Y lo que se ha hecho es, en una impresión 3D de tres piezas, tenemos lo que sería el upper de un subfusil, la zona de enganche para una culata y la zona de enganche que va del cañón a lo que sería el upper. Son tres piezas. Esta impresión 3D, esta pieza, no está sacada de un thingiverse donde es freeware, donde te puedes sacar el contenido gratuito. Pues esta pieza se ha pagado. Y la verdad es que está bastante por pulir, en el sentido de la pieza que engancha la culata con el upper no está perfeccionada, por ejemplo, el paso de los tornillos. Y entonces no está enganchado. ¿Por qué? Porque han hecho demasiado largo para una métrica muy finita. La parte que engancha el guardamanos, pues también está por pulir porque en este caso veréis que hay un par de tornillos a ambos lados. Entonces no te da la seguridad de que te vayas a meter en partida y le puedas meter todo el tute, toda la tralla, toda la caña que le puedas meter a una réplica. En el sentido de cuando estás haciendo recorridos, pues más o menos tienes cuidado a la hora de cogerla, de flexarla, de apoyártela, de dejarla incluso en la mesa. Pero cuando estás en partida, se te olvida todo esto y te estás centrando en el objetivo, en la persona que vas a eliminar. Entonces esto no, o sea, se ha pagado por él, pero está por pulir en algunos aspectos. Aún así, ¿qué es lo que tenemos? Un tubo de culata, un guardamanos, un tubo de culata, perdón, un tubo de culata con una culata típica de M4, un guardamanos típico de M4 y la parte del upper que va insertada en la pistola. Ah, no la vamos a sacar porque es una historia el sacarla de esta pieza. Y que mediante la palanquita, a martillas, y te dará la opción incluso, recordad que esta pistola tiene modo semi y modo full power. Ahora mismo está en semi, si no me equivoco. Y si haces una prueba, ¿veis? No roza en ningún momento lo que es la parte de la corredera porque es una pieza interna, no es una zona, no es una corredera como una Glock que está moviéndose toda la zona de la corredera. Insisto en que esto es como un capricho. Con esto no estás ganando ni mucha precisión ni mucho alcance. Al final lo que te lo da es la pistola. Y recordad que esto es una pistola de unos 90-100 euros. No le pidas peras al olmo. Pero claro, te encuentras con cosas ya como que le pones el modo full auto. Te pones un cargador extendido. Este es el de UE que gasto yo para mi Glock. Y haces cosas como esta. Pues claro, la cosa ya cambia. Le cambia en el sentido de que estás obteniendo un disfrute, un plus por una pistola que en realidad cuesta muchísimo más, como dos o tres veces más, todo lo que tiene alrededor de la pistola de lo que es en sí el producto. Entonces, esta compatibilidad a la hora de ponerle accesorios, compatibilidad con el tema de los cargadores. Un cargador de UE extendido. Un cargador, este es de Vega Force, si no me equivoco. Cargadores de KJ, cargadores de Marui. Todo le vale a esta réplica. Y luego estoy viendo en internet accesorios para reducir el desplazamiento del muelle o piezas para mejorar el noble. No sé, tantísimas, tantísima información y productos que está haciendo la comunidad de manera casi desinteresada para hacer un upgradeo y una mejora de esta pistola. Que sinceramente, si ahora pudiese jugar con ella en zonas CQB, porque es que en Valencia la cosa, sabéis que en el mes de marzo se ha ido un poco al garete. Ahora ya que se puede jugar, no en campos CQB, vamos, si volviese a abrir la guarida, esto jugaría yo de cabeza. Porque es que esto es divertidísimo para jugar en un campo más o menos CQB ratonero. Pero insisto en que si tenéis la oportunidad de tener un espacio privado para vosotros donde hacer recorridos, con esto vais a pasar horas y vais a gastar bolas y gas como unos condenados, pero os lo vais a pasar muy, pero que muy bien. Y luego, además, si tenéis la oportunidad de aportar contenido a la comunidad de iSoft con un tema de diseño 3D, creo que, vamos, a la gente que ha hecho contenido para este tipo, para esta pistola, lo ha compartido, vamos, sin lugar a dudas y de manera gratuita, y es como una sensación de realizarse de, mira, por fin aporto algo, aparte del contenido audiovisual que subimos a los vídeos, la gente que ha subido contenido totalmente de manera desinteresada. Aparte de eso, insisto en que esto es divertidísimo, he tenido la oportunidad de que me dejen la VFC de Glock, perdón, lo he dicho al revés, la Glock de VFC, esta es la 17, con el kit Roni que habréis visto en alguno de los vídeos, y por fin he encontrado una pistola, aunque esta no tenga full auto, he encontrado una pistola que no interfiere en lo que es el funcionamiento del Roni. Este Roni es el de la marca CAA y el principal problema que tiene es, yo lo he probado con la Glock de 23 de KJ y, por ejemplo, si hace un poquito de calor, la Glock 23 de KJ, gases como el de Red Wolf no lo optimiza de manera correcta. Si tiene demasiada fuerza o demasiados kilos el gas, la corredera a veces no funciona porque tiene un exceso de presión. Y con la Block 18 de Marui, que también la tengo, cuando pasaba de gases más allá del AVI verde o AVI rojo, o incluso del Dino Puff, el que es la versión para correderas de plástico, la versión de pistolas japonesas, no funcionaba correctamente. Si le ponías un gas de más kilos, la de Marui no lo admitía, y si le ponías de menos, no tenía la fuerza suficiente para mover la corredera porque al final esto roja esta pieza. Incluso quitándole la pieza, luego para martirar es un poco engorroso. Entonces, por fin he encontrado una pistola que, con un gas, este es el de Dino Puff, o el Puff Dino, perdón, sin silicona, creo que es el de 12 kilos, si no me equivoco. Y ahora ya, esto, aunque no tenga modo full auto, como tiene la 18. Otra manera de darle una segunda vida a la pistola, este kit, vamos a ver, así, como lo veis, creo que pesa más, por ejemplo, que mi ARP. Solo lo que es el kit, con el holográfico, y luego toda la pieza esta que tiene pared, el tubo de culata de metal, la bocacha, tiene varias piezas metálicas. Esto pesa un cojón, y pierde totalmente la movilidad de una pistola. Pero es, insisto, por darle un plus, una segunda vida a las pistolas que tengamos por casa. Creo que todo el mundo tiene alguna grupo. Entonces, ahora que se puede volver a jugar, pues, esto, yo considero que es una de las peores inversiones que he hecho, el kit de CAA, pero, lo que es la pistola, la Assassin, si tenéis la oportunidad, creo que no conozco a nadie, que se sienta decepcionado por el valor de mercado que tiene este producto, y lo que le ha ofrecido, o las posibilidades que te da en un futuro, con el tema de la impresión 3D, o los accesorios que se tienen a la venta. Insistir en que, el kit de Maquita, cuando subimos el vídeo, recibimos varios mensajes, varios privados, que eso era un producto ilegal. Yo no estoy fomentando, nosotros no estamos fomentando la compra de este producto, simplemente estamos informando de que existe el kit de Maquita, porque aquí en España, existe la duda de si se puede considerar como una ocultación de armas. En este tema, nosotros no nos vamos a meter, porque hay bastante discrepancia en según a qué cuerpo le preguntes, incluso dentro de la Guardia Civil, hay algunos que te dicen que, si esto es un juguete, no pasa nada. Otros te dicen, no, no, esto es un arma de cuarta categoría, y es una ocultación en toda regla. Eso en la Guardia Civil, según a quién le preguntas. Entonces, como es un tema un poco quisquilloso, nosotros no vamos a entrar ahí. Pero, insisto, esta pistola, si tenéis la oportunidad, igual no como secundaria principal, o sí, pero si tenéis la oportunidad de haceros con esta pistola, que ronda los 90-100 euros, creo que no os va a decepcionar, porque sois muchos los que habéis preguntado por esta pistola, y no tenéis la información suficiente sobre ella. Pues sale, un aliciente más para haceros con ella. Un saludo, y cuidaos mucho. ¡Gracias!